Bien, buenas tardes, señores de la prensa, buenas tardes, ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Quisiera informarles que acabo de recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. El quien me ha vacunado ha sido el señor Jeffrey Suna y realmente ha sido una experiencia muy, muy importante, no solo para mí, sino creo para todo el país. La vacuna es la mejor manera de protegerse contra el COVID. Ninguna otra manera de hacerlo tiene tanta efectividad, siempre y cuando mantengamos el protocolo de mantener las máscaras, de mantener la distancia, de lavarnos las manos, en fin. Nos ayuda enormemente la vacuna, pero no debemos dejar de lado todas las medidas de protección, todas las medidas de protocolo que se ha planteado. En segundo lugar, yo lo que quisiera es agradecer personalmente a los miles de personas, a los miles de vacunadores y vacunadoras que esforzadamente trabajan en nuestro país para hacer que la vacuna llegue a todos los rincones. En esta siguiente etapa de la lucha contra el COVID, además de aquellos que han atendido en la primera línea, en las camas UCI, en la hospitalización, ahora se suman a este grupo de esforzados peruanos y peruanas, las vacunadoras y los vacunadores, que durante las próximas semanas y a partir de hace tres semanas, han venido trabajando intensamente. Mi más sincero y profundo agradecimiento a todo el personal de salud que está trabajando activamente en el proceso de vacunación. Además, quisiera informar que fuera del millón de dosis que ya tenemos el día de mañana, y voy a leerles exactamente, es en el vuelo de KLM 743, a las 7 y 5 de la noche, llega el primer lote de vacunas de Pfizer. 50.000 vacunas llegarán el día de mañana, en la noche, y todas las semanas seguiremos recibiendo montos similares de dosis de vacuna. Es decir, ahora empieza el proceso de vacunación no solo con una, sino con dos vacunas distintas. Y estamos en este momento con todo el equipo de logística del Ministerio de Salud en el proceso de escalar y diseñar y ampliar toda la logística necesaria para vacunar a todos los peruanos a medida que vayamos consiguiendo más y más dosis. Tenemos ya asegurados, de aquí a fin de año, 48 millones de dosis de vacunas. Eso ya está acordado. Irán viniendo poco a poco, en la medida en que la capacidad productiva de los laboratorios se ponga al día con las demandas que tienen. Estamos en una situación muy complicada, en la cual hay pocas vacunas para la enorme demanda que tenemos en todo el mundo, y los laboratorios, la gran mayoría de ellos, están negociando directamente con los gobiernos durante esta etapa en la cual hay una escasez mundial de vacunas. Y es así como lo hemos venido haciendo en el Perú. Hemos logrado conseguir estas 48 millones de dosis. Ya tenemos un millón que está siendo aplicada. Hasta el momento también podría decirles que ya tenemos al 75% de la meta del personal de salud que habíamos identificado inicialmente. Al 75%, cerca de 300.000 profesionales de salud ya recibieron la primera dosis. Y hoy, muchos de ellos, como yo, recibirán la segunda dosis que completa el proceso de inmunización. Es decir, seguimos avanzando, seguimos colaborando con el sector privado, con las organizaciones de la sociedad civil, con instituciones de la comunidad que nos están ayudando enormemente. Y por último, para cambiar un poco de tema, podría también darles la buena noticia de que durante los meses de enero y febrero se alcanzó un récord en términos de aumento de la inversión pública. Que es algo que nos permitirá reactivar la economía de una manera muy, muy eficaz y eficiente. En muchos lugares es la inversión pública el que jala la recuperación económica. Pero no nos quedamos allí. El día de mañana tendrán ustedes algunas noticias adicionales sobre lo que está haciendo el gobierno de transición y emergencia para reactivar la economía. Estamos trabajando en todos los frentes que prometimos que lo haríamos. El gobierno, que tengo el honor de dirigir, cumple sus promesas y trabaja de manera transparente. Tendría un tiempo para unas tres o cuatro preguntas. ¿Se esperaban para defender más de la llegada de los que dio el presidente de la vacuna? ¿En los que no se han hecho más? ¿En los que no se han hecho más? ¿En los que no se han hecho más? Estamos en este momento en las negociaciones finales. Ustedes deben comprender que hemos tenido algunos cambios en el Ministerio de Salud en los últimos días. Y esto ha hecho tener una ligeria, una demora o como un pequeño hipo. Pero estamos en las negociaciones continuas con Sinopharm. Y esperamos que esos dos millones, si logramos concretar lo pequeño que nos falta al final, lleguen durante el mes de marzo. Presidente, buenas tardes. El día de hoy en la mañana, el empresario del premio de transporte, Miguel Ciclí, ha señalado que el civil y el civil y el civil, la vacuna, es una noticia inesperada. En primer lugar, recordemos que el único laboratorio que no vende directamente a los estados es el laboratorio ruso Gamaleya. Quien vende a los estados no es el laboratorio, es un fondo de inversión directa ruso, que a su vez nombra agentes en diferentes partes del mundo para que ellos comercialicen la vacuna. Esa es la manera en que ellos operan. Pero en cualquier parte del mundo, no solo en el Perú, no se importa ningún producto médico ni ninguna vacuna si es que el laboratorio que lo ha producido no ha pedido su registro formal. Y el problema es que hasta el momento Gamaleya no ha pedido un registro formal de su vacuna ni ha dado ninguna información. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, mucho cuidado. Le pueden vender a uno unas vacunas que no están registradas y uno termina comprando algo que no puede usar. Y eso es así en el Perú y en todas partes del mundo. ¿No se va a poder usar entonces el Perú? Veamos, veamos, eso es un tema que no tiene que resolver el comprador, tiene que resolverlo el laboratorio que la proponía. El laboratorio, en primer lugar, no nombra un representante en el Perú. En segundo lugar, su representante no pone un pedido formal entregando toda la información que han entregado otros laboratorios y luego de eso se hace una evaluación y después de esa evaluación se ve la efectividad de la vacuna recién en ese momento podría usarse aunque la vacuna se haya importado antes de esa aprobación. ¿Perdón? Las fechas exactas todavía estamos en negociación final con ellos. Aquí no estamos en una situación en la cual uno puede decir llega tal día a tal hora exacto. Lo que les acabo de dar, por ejemplo, sobre la hora, la fecha y el vuelo de llegada de las vacunas de Pfizer el día de mañana es algo que hemos podido confirmar solo hace dos días. ¿Por qué? Porque las vacunas, como son muy escasas, no es que se programan con semanas de anticipación. A veces hay problemas de producción, problemas de distribución y por lo tanto los avisos se dan con muy corto tiempo. Lo que sí hemos hecho desde hace un buen tiempo es prepararnos muy bien para poder hacer el uso efectivo de esas vacunas. Y aprovecho esa pregunta para indicar las dificultades que se están teniendo en otros países del mundo. Yo les recomiendo que vean, por ejemplo, la advertencia que ha dado la oficina de fraude de la Unión Europea sobre la proliferación de ofertas de vacunas. Algunas de ellas que se están especulando con las vacunas y en otros casos son vacunas falsas. Esto ya ha sido advertido el 28 de febrero por la oficina de fraude de la Unión Europea para los países de Europa. Y sabemos también que eso está sucediendo en otras partes del mundo. Seamos muy precavidos. El Estado peruano, el gobierno de transición y emergencia, tiene la obligación de defender la salud de todos los peruanos. Y por eso es que estamos conduciendo las negociaciones de la manera más formal y transparente posible directamente con los laboratorios. Y en el caso de la vacuna rusa, no estamos negociando con ningún agente. Estamos negociando con quien tiene los derechos exclusivos de distribución, que es el fondo ruso, pero insistiendo que el fondo ruso de inversiones directas trabaje en paralelo directamente con el gobierno peruano para registrar la vacuna antes. Y les espero que no serán 100.000 dosis las que compraremos una vez que pasemos por todas las etapas. El gobierno peruano le comprará a Gamaleya, si cumple con todas las condiciones, cantidades muchísimo mayores que servirán para vacunar a todos los peruanos y no a un puñado de peruanos. Lo que hemos dicho en todo momento es lo siguiente. Tenemos una prioridad en la vacunación. Empezamos con el personal de salud, el personal que está en primera línea. Ya estamos avanzando con eso. Es interesante, nunca antes el Perú había tenido un padrón unificado, y eso lo hemos conversado con el señor ministro de salud, Oscar Ugarte, nunca hemos tenido un padrón unificado de todos los trabajadores de salud. Empezamos juntando los trabajadores de salud del MinSA con los de salud, con las Fuerzas Armadas, pero poco a poco hemos ido añadiendo los trabajadores de salud de otros ministerios y hemos incluso ya empezado a añadir a los trabajadores de salud del sector privado. Por lo tanto, ahora tenemos un padrón de personas del sector salud que llega aproximadamente, va a llegar cuando se apruebe, a poco más de 440 mil personas. Y el millón de dosis de vacunas que conseguimos va a servir para vacunar, como lo prometimos, a todos los trabajadores de salud, sea que sea donde estén. La siguiente dosis, ahí entra a jugar Pfizer, entra a jugar lo que puede venir, lo que se mencionó anteriormente, de signo a far más adelante. Las siguientes dosis de Pfizer que vendrán regularmente todas las semanas, de ahí pasaremos a las personas vulnerables de tercera edad. ¿Exitosa, por favor? Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en vivo, pero exitosa. Presidente, sobre el tema de las vacunas, justamente la presidenta de la CONFIE mostraba la preocupación por el hecho de no tener fechas claras. Ellos decían que la propuesta del privado era aportar al gobierno para que se logre una inmunización. Ya saben que hay inclusive un grupo de privados que ya tendrían al más del 80% una conversación para adquirir vacunas rusas. ¿Y cuál es el estado de la vacuna rusa frente al gobierno? Es una posibilidad... No, mire, hay dos cosas. Presidente, por favor, también para el ministro de Salud, porque la Comisión del Congreso COVID mencionó que se hizo una transferencia a una cuenta que no se podía usar de la Universidad de Ingeniería, que eso ha sido la principal situación para que no se complete las plantas de oxígeno que se requería y que hoy hace que peruanos estén afuera de empresas por días y semanas esperando oxígeno. Ministro, ¿qué se sabe de ello? Hay fechas ya, el retraso, ¿cuál es? Por favor, presidente, ministro, muchas gracias. Bueno, ahí son varias preguntas. Empecemos por la primera, que tiene que ver con la vacunación de otras personas, porque podría repetir que ha sido tan larga su pregunta que es un poco, parecía que usted estaba dando la respuesta. Sí, bueno, presidente, le decía, ¿cuál es? El estatus de Gamaleya, perfecto. El estatus de Gamaleya es muy sencillo. Nosotros estamos negociando directamente con el Fondo Ruso de Inversiones Directas y a través de ellos con Gamaleya. En el momento que avancemos, que tengamos toda la información, veremos cómo registrar esta vacuna directamente. Mientras tanto, por el momento, cualquier otra cosa que se haga al margen de eso es algo que simple y llanamente no encaja dentro del proceso de vacunación. La reunión con la presidenta de la CONFIEP. La reunión sobre el segundo punto ha sido muy productiva. La presidenta de la CONFIEP ha mostrado su interés y sus planteamientos muy, muy claros de colaborar con nosotros. Lo que conversamos con el representante del sector privado, del empresariado, en este caso, es que había muchas formas de colaborar con el esfuerzo de vacunación que viene haciendo el gobierno. Y el que más puede ayudarnos es en el tema de logística, en el tema de apoyo en toda la distribución y aplicación de la vacuna, en la cual ahí sí vemos que hay un espacio para el sector privado. Pero en este momento, nosotros estamos ya con 48 millones de dosis. Estamos negociando por aproximadamente otras 40, 50 millones de dosis más. Lo que puede aportar el sector privado mediante la compra de vacunas no ayudaría en gran medida, además de los problemas que tiene el proceso de compra de vacunas. Cada contrato de vacunas requiere la participación de especialistas en salud, en economía, en asuntos legales, una coordinación entre ellos. Es muy difícil que toda esa capacidad de negociación que se requiere para negociar con éxito y con seguridad, evitando cualquier posible, acción indebida para no ir un poco más lejos. Lo que se requiere en términos de capacidad es muy grande y agradecemos el interés del sector privado en ayudarnos. Y lo que le dije con toda claridad es lo siguiente, este es un momento muy especial en la historia de la humanidad. Es la primera vez que a nivel global tenemos una pandemia de esta magnitud y tan pocas vacunas para tanta gente que la necesita. Llegará el momento más adelante en el cual esta escasez de vacunas se disipe, desaparezca, y quizá, ojalá, esperemos, que vacunarse contra el COVID sea como vacunarse contra la gripe, contra la influencia. En ese momento, por supuesto que el sector privado tendrá todo el espacio como lo tiene en todo tipo de vacunas, pero en este momento especial... ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, gracias. Me faltaba una pregunta para el ministro. Muchas gracias. ¿Qué va a responder a la pregunta del ministro Oscar Huarte? Sí, muy claramente. El convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería se ha reajustado por las limitaciones que la propia universidad tiene para producir lo que originalmente planteó. No es el retraso del financiamiento. El financiamiento estaba claro. Hubo una dificultad administrativa, creo que en diciembre, por eso se resolvió. Y actualmente, la universidad ya entregó cinco plantas. Y el compromiso es llegar en las próximas dos semanas, o sea, incluyendo esta y la próxima, a 18 plantas que en el momento en que se destinen a los hospitales avisaremos para que la prensa pueda visitar. Perdón, perdón. Perdón, no la entiendo. Son las vacunas de Pfizer que llegan mañana, son las de la compra directa a Pfizer. Luego vendrán más vacunas de Pfizer a través del acuerdo con la COVAX Facility. En realidad, todo el paquete de vacunas que tenemos disponibles en la actualidad nos va a permitir avanzar a un ritmo que irá creciendo y aumentando progresivamente. Cuando lleguemos a ese momento en que tengamos suficientes vacunas y haya que escalar, hemos decidido que vamos a trabajar con el sector privado, con la sociedad civil, con los educadores, con las universidades, con todos, con las organizaciones de la comunidad, de tal manera de asegurarnos de poder vacunar lo más rápidamente posible a la mayor cantidad de peruanos. Muchísimas gracias a todos ustedes.